Cadena 30, la televisión más abierta. Quiero decirte, es el primer sencillo con el que Daniel Elvitar promete sorprendernos en su faceta como cantante, tema que tiene un significado muy especial para él. Me quebré un poco porque en el videoclip le hago un honor y un reconocimiento a una hija que perdió a mi mamá, una hermana, entonces, o sea, es invaluable para mí. Entonces, cada vez que hablo de eso se me quiebra la voz y me entran sentimientos al corazón que no puedo controlar, pero de verdad, muy agradecido. Y es que el venezolano sueña alto, pues a punto de lanzar su disco, asegura su próxima meta será hacer un dueto con David Bisbal, a quien ya le grabó tres canciones de su inspiración. No he tenido la oportunidad de tratar con él, fue una relación a través del productor del disco, del compositor, pero pues otro de mis sueños es cantar un tema con él, es el artista, uno de los artistas que más admiro y pues ojalá pronto se dé. Ahorita porque estoy empezando a lo mejor... En la presentación de un nuevo proyecto televisivo también pudimos platicar con Ceci Ponce, actriz que nos reveló su secreto para lucir cuerpazo. Usted no puede hacer dietas, puede hacer ejercicio, pero cuando no estás, te puedes untar millones de cremas, pero cuando no estás bien adentro no hay manera de que te veas bien por fuera. Y eso tiene mucho que ver con, a raíz de todo lo que me ha pasado y de cosas tristes, un poco, pues en esos momentos de crisis, es donde uno se pone a pensar mucho en uno mismo. Y además, pues el ejercicio y la vida sana y reírme todos los días con Celeste y tener un trabajo. Por su parte, Raúl Sandoval nos dijo que pese a haberle entregado el anillo de compromiso a su novia Fran Meric, los planes de boda tendrán que esperar. Estamos más presionados por quedar bien, que, o sea, estábamos nosotros más metidos cada quien en su proyecto que enfocados en eso. Entonces, yo creo que a eso se le tiene que dedicar el tiempo para poder disfrutarlo. A mí no me gustaría hacer una fiesta y una boda al aventón, nomás por cumplir, ¿no? Y no disfrutarla, entonces yo quiero disfrutar todo, llevarla, que escoja los lugares y hacer todo lo que se tiene que hacer. Y entonces, va a llegar el tiempo para hacer eso. Ahorita estamos felices, todo va perfectamente. Y pues esto es lo que te puedo decir. ¿Fecha entonces? No tenemos fecha todavía. Informó Elizabeth Soria. Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.